El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, participó de la inauguración de la pavimentación asfáltica de 12 kilómetros del tramo Itá, Nueva Italia, donde se invirtió más de 12.500 millones de guaraníes, al tiempo de anunciar el inicio de obras en la zona sur. Son obras viales postergadas por mucho tiempo, expresó el jefe de Estado. Este fue un resultado, darle continuidad a una gestión y rápidamente se pudo inaugurar. Se licitó en el gobierno pasado, se construyó en este gobierno. Y ahora estamos, creo que va a informar el ministro de Obras Públicas, la enorme inversión que se va a hacer ya de obras adjudicadas en la zona sur del departamento central. Realmente en esta zona se necesitaban obras viales, fueron postergadas, esta zona del departamento central fue postergada por mucho tiempo y ahora el ministro va a informar las cantidades de obras que ya están adjudicadas y que están en proceso de inicio. Destacó que pese al proceso de transición, las obras no fueron interrumpidas. El gasto público no paró, en toda la era democrática fue seguramente la primera transición donde hemos podido consolidar una gestión que no se interrumpa a pesar del proceso de transición. Ese fue un desafío que tuvimos en todos los ministerios y bueno, el resultado es gasto público récord en los primeros cuatro o cinco meses de gobierno en toda la era democrática y también la posibilidad de darle continuidad a todas las obras en general y las obras públicas también para que podamos tener una mayor ejecución presupuestaria en un corto plazo. Y eso es lo que nos pone muy contentos. Estas obras de pavimentación fueron adjudicadas en la administración anterior, pero fueron construidas y terminadas en su totalidad durante el gobierno actual, apuntando a la utilización del gasto público de manera transparente.